Música Busca lo más negro que encuentres sobre López Obrador Y si no encuentras nada, busca entre los miembros de su familia Hijos, hermanos, primos, dame algo contundente para ponerle en la madre Esas fueron las palabras con las que Carlos Loret de Mola Conocido en el mundillo periodístico como Lord Montajes Habría ordenado al reportero Mario Gutiérrez Vega Su Ghost Rider que embistiera por enésima ocasión al presidente de México Asintiendo con la cabeza, el periodista respondió Sí, Carlos, ya estoy en eso Creo que tenemos algo, algo sobre su hijo mayor Vero y el maestro Olmos me están ayudando Ya pronto lo sacamos Hoy, aquí, en los datos duros, hablaremos sobre la embestida Que Loret de Mola, desde Latinos, está orquestando contra el presidente López Obrador No se vayan, comenzamos Eso es lo que ahora está cambiando Y por eso también son muy fuertes los ataques y se desesperan Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón Ya grande, de 40 años, casado Vivía en una residencia en Houston Queriendo equiparar Como diciendo, son iguales Es lo mismo ¿Dónde está la austeridad? Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca Nada más decir Primero que En este gobierno No tienen influencia a mis hijos No se les da contrato A ningún recomendado En el asunto del matrimonio Pues ahí Está complicado meterse Ellos se casaron Y al parecer la señora tiene dinero Pero No tiene nada que ver Con el gobierno Pues se le están buscando tres pies al gato Con tal de llegar Hacia la imagen del presidente López Obrador Ahí están estos Seudo periodistas Porque no son periodistas El periodismo está en otra parte El periodismo se está haciendo En otras trincheras El periodismo se está investigando No desde los medios de comunicación corporativos No desde estas empresas De comunicación Que son compradas Por los grandes empresarios Con el fin De defender Sus negocios Estas fotografías Aquí Cada uno de estos Medios de comunicación El financiero El universal Excelsior Reforma Milenio El heraldo de México Tienen Nombre Y apellido Y esos empresarios No están a favor De la información Esos empresarios No están en consonancia Con La transformación Con vías a mejorar La vida Del pueblo Están En otra latitud Completamente Distinta Están En la órbita De los empresarios Que Quieren Contratos A favor De sus empresas Desde luego Por adjudicación directa Tal como era Pepe En la época De Enrique Peña Nieto En la época De Felipe Calderón De Fox De Zedillo De Salinas Y nos podemos ir Más atrás Porque esto ya tiene Muchísimo tiempo Lleva Sexenios Sexenios La corrupción Y desafortunadamente Hay Plumas al servicio De políticos De empresarios Que por cualquier Cantidad De pesos Se alquilan Para llevar Y para orquestar Cualquier andanada Contra los enemigos De esos empresarios De tal suerte Que si hoy Están en Excelsior Y sus enemigos Son Los de la casa De enfrente Es decir Del Universal Entonces se ponen De ese lado Pero si mañana Están trabajando En el Universal Entonces ya tienen Puesta la camiseta De aquel lado Eso es terrible Pepe Por supuesto Por supuesto Que es terrible Y creo que Llegar al grado Mi querido Ricardo De comparar Esta investigación Entre comillas Es investigación Porque no contiene Datos duros Con la casa blanca De Enrique Peña Nieto Creo que es una locura Y pierde Pues El piso Carmen Aristegui Sobre todo ella Que creo que ya Lo hemos platicado aquí Que querido Ricardo Que Carmen Aristegui Realmente no es Una periodista Sino Es realmente Una persona Que nada más Está buscando Pues donde ganar Dinero No le importa Realmente la información Sino Nada más Sus intereses Entonces Comparar Esto La casa De Supuestamente Esta casa En donde vivía El hijo mayor Del presidente Con la casa blanca Creo que es un Un disparate Porque en primer lugar La casa blanca Como todos ustedes saben Pues ahí sí tenía Conflicto de interés Porque ahí tuvo que ver Un contratista Del gobierno De Enrique Peña Nieto Y también del Estado De México Entonces Y además Hay que decirlo Esa investigación De la casa blanca Nunca la hizo Carmen Aristegui La hizo Un equipo De investigación Carmen Nada más Puso su nombre Y que es Aristegui Carmen Aristegui Pero realmente Ella no investigó Para nada Querido Ricardo Es que es un negocio Pepe Es un negocio Carmen Aristegui Es una marca Y es una marca Publicitaria Entonces Los cándidos Reporteros Sobre todo Los que no Quieren independizarse Los que no tienen Criterio propio Prefieren sacar Ahí sus Investigaciones En esa plataforma A nombre de Carmen Aristegui Para publicitarla Porque de otra forma En otros lugares En otros lugares Donde hubiera un Criterio editorial Riguroso No se los permitiría Carmen Aristegui Sí Tiene razón Ya lo hemos platicado No es Periodista Es conductora De un espacio Noticioso Es una informadora En el mejor De los casos Pero definitivamente Periodista No es No se le puede Dar calidad De periodista Alguien que nunca Ha ejercido La joya De la corona En términos Periodísticos Que es el reportaje El reportaje Como bien se sabe Y como enseñó Él sí Un gran periodista Vicente Leñero Es la columna Vertebral Del periodismo Y ella no ha hecho Más que opinar Más que invitar a gente Para que censarte sola Hay que decirlo Está buscando las audiencias Igual que lo está haciendo Carlos Loret de Mola Desde los espacios Donde Le pagan Para que diga Cualquier cantidad De atrocidades Porque es un peón A las órdenes Del empresario en turno Hoy es un peón A las órdenes De la familia Madrazo Antes lo fue A las órdenes Del grupo Televisa Es decir De La familia Azcárraga Pero también De De todo el grupo Televisa Él no toma Las decisiones Ahí Es simple Y sencillamente Un peón Que está Rifándose El físico Poniendo la cara Poniendo la cara La cara dura Para defender Ahí los intereses De su propio equipo Pudo Pudo Pepe Lavarse la cara Bien lavadita Y cuando salió Y cuando salió de Televisa Dar a conocer Todas las atrocidades Que se dieron A conocer Ahí Todos estos montajes Pero no hizo Nunca una Mea culpa Volvió a hacer Lo mismo Lo está haciendo Ahora en Latinos Y bueno Pues el presidente De la república Exhibió Una vez más A Loret de Mola Este día En la mañanera Vamos a escuchar Las palabras Del presidente Vamos Pero este señor Loret de Mola Pues Que es un mercenario Hizo un escándalo Porque cree Que somos iguales No No Él estaba Y sigue estando Al servicio De la mafia Del poder No fue capaz De Participar En un montaje De televisión De Una señora francesa Era muy amigo De García Luna Y desde luego De Calderón Son de Ese equipo Fue capaz De inventar Cuando el terremoto Lo de la niña Frida Sofía Imagínense eso Él inventó En contubernio Con malos funcionarios Que ni siquiera Les llamamos Servidores públicos De la Secretaría De Marina Cuando Trabajaba En Televisa Y Eran una potencia Tenían casi De rodillas A todos A todos Los servidores Públicos Más Broso Que hasta Me llama la atención Porque No era así Cuando lo conocí Además Es una gente Preparada Pues ya no lo es Pepe Ya no lo es Víctor Trujillo Ya no es una Persona Preparada O bueno Si lo es Demasiado Preparada Es un Personaje Ahora Completamente Vacuo Completamente Abyecto Le llegaron Al precio Pepe Le llegaron Al precio Junto con El bueno Loret siempre Tuvo precio Siempre Siempre O sea Loret de Mola Se acordarán De todos Los montajes Que hizo Incluso Cuando fue A la guerra De Irak Por ejemplo ¿No? Ahí que lo vemos Espantándose Cuando escucha Este Los tanques Etcétera O sea Es un personaje De montajes Loret de Mola Y por cierto El día de hoy Estimado Ricardo Yo quiero recomendarle Al público De los datos duros Que se metan A ver Pues la investigación Especial Que por cierto Tú hiciste Y que se publicó En Regeneración MX Que se titula Carlos Loret de Mola Y su Cops Twitter Ves Amblo Esta investigación En donde demuestra Quien es realmente El que mueve La cuna El que está detrás De Latinos El que hace el trabajo Sucio realmente De Carlos Loret de Mola Que es Carlos Gutiérrez Vega Un personaje Que bueno Tiene sus quereres Y que tú Desnudas Con contratos Y datos duros Como siempre Pues casi lo fusionaste Dices que es Carlos Gutiérrez Pues no es Carlos Es Mario Gutiérrez Vega Pero que sí Que es como una especie De Venom Este personaje De Marvel Que está Fusionado Con Carlos Loret de Mola Desde hace ya Bastante tiempo Está trabajando Como la mente Siniestra El tipo Que arrastra La pluma Tú dices Muy bien Es un personaje De montajes Tanto Tanto Ha vivido Del montaje Que se ha Confeccionado Él mismo La historia De un periodista Que nunca ha sido Y que nunca va a ser Pero para este Tema Me da mucho gusto Saludar Ya la mesa Pepe Hay que presentarla Porque ya nos colgamos Claro que sí Ya nos colgamos Y tenemos una mesa De lujo Como siempre Todos los lunes Quiero saludar Al maestro Gerardo Villegas Quien es escritor Editor Y director general De pleroma Es un gusto saludarlo ¿Cómo está Gerardo? ¿Qué tal querido Pepe? Ricardo Público de los datos duros Pues bien Muy bien aquí Leyendo Algo realmente Interesante Lleno de carnita Como se decía Antaño En el medio editorial Y pues sí Esta investigación Que presenta Regeneración A cargo de Ricardo Sevilla Pues es solamente Un botón de muestra De cómo se las gastan Estos Grandes Comunicadores Como se les denomina Ya que no se los puede Considerar Periodistas Y bueno Pues aquí estamos Con el público De los datos duros Para compartir opiniones Y alguna que otra Sentencia Buenas tardes Perfecto Maestro Villegas Incluso Tiene mucha razón Porque esta investigación Da para abordar Muchísimo Y también Le quiero dar la bienvenida A Molay Massa Estudioso de filosofía Historia ¿Cómo está? Es un gusto Tenerla Buenas tardes Háblame de tú Por favor Aquí sobreviviendo Tenerte aquí Sobreviviendo A la intoxicación Masiva De estos tipos Que no tienen No tienen llenadera En cuanto a Las cantidades De lana Que con las que Trafican Y tampoco Tienen escrúpulos Con respecto a Las mentiras Que son capaces De inventar Gracias Y bienvenidos Molay Massa Gerardo Villegas Pues vamos a entrarle En corto y por lo derecho Como siempre Lo hacemos aquí En los datos duros Gerardo Villegas Que es un ghost rider Que es un negro Como se le conoce En el mundo periodístico En el mundo literario Porque estos personajes Una y otra vez Nos develan su verdadero rostro Y es el rostro De la ignorancia No saben redactar Tienen que acudir A otros personajes Prácticamente No escribe Ciro Gómez Leiva No escribe Enrique Krause No escribe mucha gente Entonces Alquilan a estos personajes Pero platícanos Gerardo Que es un negro Como se le conoce En el mundillo Es una práctica Que se lleva a cabo Desde Yo creo que hace Muchísimos años Quizás sea tan vieja Como Como la propia profesión De escritor Este Hay casos De Muy connotados En la historia De De la literatura De gente que Incluso inventa Inventa Contenidos Este Y bueno Hay siempre Escritores que Debido a su fama Contratan Precisamente Sobre todo Dentro de la academia Contratan Becarios Contratan Pasantes Que son quienes Se encargan Precisamente De hacer el trabajo Duro Y quienes firman Pues son los Académicos En este caso Los escritores Consumados Aquí en México Evidentemente Pues hay un Pedigrí Muy Muy amplio En ese sentido O sea Enrique Krause Es de Los principales Escritores Entre comillas Que han empleado Ejércitos Completos De Escribas De escribanos Para realizar Sus investigaciones Tú eres Un Un experto En ese En ese tema Porque has estado Precisamente Dentro de las Entrañas De De ese Monstruo Que representa El grupo Clio Letras Libres Y bueno En este caso También por ejemplo Hay escritores Que tienen Una Proyección Mediática Muy grande Muy amplia El caso De Martín Moreno Es un escritor Que Alega Ser Novela Histórica Que si también Tiene Un par De Escritores Que fundamentalmente Se encargan De darle De forma Y contenido A sus Disparates Históricos Entonces es algo Que ha existido Siempre Incluso Es muy Común Es algo Que incluso Yo creo que También raya Dentro De la De la Del asunto De la corrupción Porque es Son escritores Que de alguna Manera han ganado Un nombre A través Del tiempo Ya sea Por favores Políticos O por favores También que le deben A la mafia A la mafia Cultural En turno Y bueno Finalmente Es un acto De completa Deshonestidad Encargarlos Y firmar Prácticamente Palomear Las columnas Sobre todo En el periodismo Pero una De las prácticas Yo creo que Más de lesnables Son precisamente La de la publicación De libros Y sobre todo De temas En un momento dado Como Considerados Históricos ¿No? O de actualidad Que es el libro Del periodismo De actualidad Que fundamentalmente Es una pieza Clave Dentro de la industria Editorial mexicana Porque De acuerdo A como va El menjurje Político El enjuague Político Pues van surgiendo Libros A mansalva En producciones Masivas En serie Como hamburguesas De McDonald's Vemos por ejemplo Cuántos libros Hay sobre Narcotráfico Cuántos libros Se escribieron A través Digo a partir De la captura Del Chapo Guzmán Y bueno Este tipo De consideraciones Periodísticas Que pretenden Ser históricas Pues son también Un ejercicio En un momento dado De deshonestidad Por parte De esos escritores Que no sustentan Su obra En base A una investigación Y sobre todo En base a su trabajo Naturalmente Le están viendo la cara ¿No Gerardo? Le están viendo la cara Algo de eso Claro Aunque hay grandes excepciones Nosotros conocemos Santo es seña Y nombre De quienes efectivamente Llevan a cabo Sus investigaciones Y son publicadas Y son libros Que sobreviven Al escándalo Del momento Y se van a convertir Paulatinamente En clásicos Porque lo demás Es letra muerta ¿No? Los libros Que se publicaron Durante el sexenio De Peña Nieto Ya están triturados Ya se reciclaron Ya son ahora Papel De otro tipo Pero entonces Es fundamentalmente Es una tomada de pelo Es un acto De deshonestidad Intelectual Y desafortunadamente Tanto la crítica La crítica oficial Por decirlo así Hegemónica Crítica literaria Me refiero Porque yo alguna vez Recuerdo también Una crítica De Christopher Domínguez A un libro De Krause Al de la presidencia Imperial Publicado en Letras libres Donde incluso Lo califica De que Paulatinamente Se ha convertido En un mejor Escritor O sea Es un acto De la crítica Oficial Hegemónica Pero por otro lado La crítica Disidente De la cual Tú eres Una parte Fundamental En esta república De las letras Digamos Independientes Pues también Hay que poner El dedo Sobre el lenglón Y exhibir Precisamente A esta bola De monstruos Monstruos En el sentido No de grandes Pensadores O redactores Sino de monstruos En cuestiones De fraudulentos Incluso El propio Gabriel Zahid El sacrosanto Gabriel Zahid Pues es sabido Que muchos De sus textos Definitivamente Sobre todo Los periodísticos Tú lo sabes Mejor que nosotros No son redactados Absolutamente Por él Hay que decirlo Con todas sus letras Porque yo los hice Porque yo los redacté Y Gabriel Zahid Los publicaba En el periódico Reforma Los de Enrique Krause Y bueno Precisamente por eso Hay que hacer Un llamado También A esta Pues una suerte De No sé si De me aculpa Y decir Ya No podemos continuar Haciendo ese tipo De trabajo Porque se está Engañando A las audiencias Se está Engañando Al público Son falsos Prestigios Gente Que no Imagínate O sea No puedes engañar A alguien De que eres De que eres Un extraordinario Carpintero Y que te pongas A realizar Algún trabajo Y que no lo hagas Esto es un fraude Y lo están haciendo Aquí en estos personajes Pero bueno Carlos Loret de Mola Molay Este personaje Que el presidente De la república Está diciendo Que no tiene Pues Inteligencia Ya salieron Sus defensores Y dicen que si es Un tipo inteligente Incluso sale Este personaje Que le llaman Facundo Malo O bueno Ya no lo sé Pero sale a defender Y dice Bueno No hay que descalificar A Carlos Loret de Mola Y ese es un síntoma De Malo De parte del presidente De la república ¿Tú qué consideras? ¿En qué concepto Tienes A este Señor Carlos Loret de Mola? ¿Te parece Un periodista Que esté dando La batalla Por la información? ¿O simple Y llanamente Un Pues un Lord Montajes Como le han llamado? Pues sí Es un Lord Montajes ¿No? Y fíjate que Sí está dando La batalla Carlos Loret de Mola Sí está dando La batalla Por la desinformación O sea Él es uno De los Principales Promotores De la intoxicación Masiva Que promueven Los medios De comunicación Oligárquicos Su trabajo No ha sido Informar Nunca Nunca Su trabajo Ha sido Mentir Su trabajo Ha sido Inventar En España Le dicen Inventar Bulos ¿No? Lo que aquí Llamamos Fake news ¿No? Los bulos Las mentiras ¿No? Las mentiras Sistemáticamente Creadas Para engañar Para crear Una percepción Falsa Para generar Una opinión Pública Contraria Al interés Común De la población De la mayoría De la población Y a eso Y a eso Se han dedicado Los medios Masivos De intoxicación Durante muchos Años En estos últimos Esta última Veintena de años Que se ha acelerado De tal manera Las telecomunicaciones Y las tecnologías Los medios De comunicación Se han convertido En eso En actores Políticos En instrumentos De la construcción De sentido común La construcción De ideología La construcción De una falsa Conciencia En las mayorías Que tiende A atentar En contra De los intereses De esas mayorías Y este tipo Carlos Loret de Mola Es uno de los Artífices De esos productos No es Este Será periodista De oficio Periodista De nombre Pero Por supuesto Que no No responde A ningún código ético No responde A ninguna responsabilidad Pública Él responde A los intereses Del capital Privado Y ataca A cualquier cosa Que se mueva En contra De los intereses Del gran capital Privado Y ahora Sacan esta nota Que además Tú haces Un excelente Trabajo Periodístico Y es Este de Carlos Loret de Mola Con su Ghost Rider Contra AMLO Y están En la En la Exacerbación Absoluta De crear una Invención Pero fíjense Muy bien Esta invención De la casa Lujosa Del hijo Del presidente Es parte Del manual De la derecha En todo el mundo Tampoco es una Tampoco Esta El crear Esta mentira Tampoco es Una idea Original De Mario Gutiérrez Vega O de Carlos De Carlos Loret de Mola Es parte Del manual Fíjense Que en 2016 Recuerdo Ustedes Se acordarán Cuando fue La irrupción Del partido Podemos En España Y le sacan A uno De los Militantes Más importantes De Podemos En Madrid Ramón Espinar Le sacan Que tiene Un departamento Lujosísimo En Madrid Y por lo tanto No puede ser De izquierda Y por lo tanto No es austero En su vida Y los izquierdistas Deberían vivir En la calle Y comer ratas Porque si están En contra del capitalismo Pues para qué Tienen hasta ropa Entonces En esa Reducción Al absurdo En lo que debe ser Una militancia De izquierda O una posición Austera En la vida Y en la política La han llevado Como parte Del manual De la derecha Para atacar A los personajes Políticos A los movimientos Sociales O en este En este caso A los gobiernos Que no se subordinan A los dictados De los grandes empresarios Y de sus intereses Este golpe También es parte Del manual De la derecha No es nada original Pero Y es Ahora será Parte del historial De estos energúmenos De la intoxicación Masiva Con respecto A esta A esta A esta historia De montajes A esta historia De mentiras Donde El presidente Andrés Manuel Lo señalaba Muy puntualmente No se nos puede olvidar El caso De Frida Sofía O sea Lo de Floranscacés Es un montaje Violento Y aberrante En contra de Personas Que de alguna manera Estaban metidos En una situación Que todavía Es compleja De entender Pero en una tragedia Como es el terremoto Del 2017 En una escuela En una escuela Donde hay niños Y niñas Inventarse algo Así Como lo de Frida Sofía Y decir Y decir Que hablaron Con ella Y luego Llevar ahí Al sargento Nuño Porque pretendían Hacer el montaje De que si sacaban A una niña De verdad Y que sargento Nuño La estaba recibiendo Ahí Para proyectar A la candidatura Presidencial del PRI Al sargento Nuño Que era secretario De educación Pública Que ya estaba En el set De Televisa En la escuela Primaria En la escuela Que se cayó Ya estaba ahí Esperando el momento Que le armaran El tinglado Para hacer el montaje Con la niña rescatada Pero se les filtró Que eso era falso Y terminó cayéndose Eso En vivo En televisión nacional Y este tipo Es capaz De hacer ese tipo De aberraciones ¿No lo ocurrieron Molaire? Aún así No lo ocurrieron Claro que no lo pueden correr Pues estaba haciendo Su trabajo Hacer eso Es su trabajo Hacer esos montajes Es su trabajo Es el trabajo De los periodistas Mentirosos Y pantuflos Es el trabajo De los intoxicadores De la conciencia Del pueblo ¿Y a qué le adjudicas Molaire? Que la gente O que un grupo De gente Amplio Todavía Le dé Pues todavía Lo vea Todavía le crea Comparta Lo que hace ¿A qué se le adjudica Molaire? Pues es que Todavía estamos Vivíamos Estamos en proceso De desintoxicación No hemos No hemos Democratizado Los medios De comunicación La televisión Sigue en poder De estos De estos privados Respondiendo a intereses Este De las empresas Respondiendo a intereses De la creación De una cultura Chatarra Para la televisión De basura Para controlar Al pueblo Para que el pueblo No tenga Conciencia Para que el pueblo No sea libre Para que el pueblo No luche Por sus derechos Y por sus intereses Para que el pueblo No sea un sujeto Libre Ético Responsable Que luche Por su libertad Imagínate un pueblo Oculto Libre Responsable Que exija sus derechos No lo puedes controlar ¿No? Al ratito te va a votar Otro gobierno de izquierda Y otro gobierno Más de izquierda Y al ratito va a querer Democratizar todo ¿No? Pues entonces Todavía la educación En México El conjunto de la educación El sistema público De educación Y la comunicación Todavía Todavía Está subordinada A principios Intereses Este Del viejo régimen Todavía Perviven estos lastres Y siguen siendo Muy poderosos Económicamente Ideológicamente Culturalmente Siguen siendo muy poderosos Por eso La batalla cultural Que hay que dar Es fundamental Para emanciparnos Desde adentro también ¿No? Todos tenemos todavía Muchos lastres del pasado Y cometemos graves errores Por esos lastres del pasado Pero nuestra labor Individual y colectiva Es luchar contra ellos Y mejorarnos En esta batalla cotidiana Por la libertad común Gracias Y bueno Y en ese sentido Ahorita que Tenemos que hacer Como que Memoria histórica Yo le quiero preguntar Maestro Villegas ¿Cuál fue realmente El papel De Mario Gutiérrez Vega? Ahora sí lo dije bien De este Mario De este personaje Que realmente Es como Ya mencionaron Un escritor fantasma ¿Cuál fue el papel? Porque vemos Que la investigación Para profundizar un poco más Es un personaje Que también tuvo mucho poder Durante el gobierno De Felipe Calderón Y de Enrique Peña Nieto Y también recibió Jugosos contratos ¿Cuál fueron Esos beneficios Maestro Villegas? Pues Yo creo que En este caso Es la Es un mercenario Igual que Que su jefe ¿No? Es decir Este hombre El Ghost Rider En realidad Hace lo que le mandan Es un hombre Que es Opera como un soldado Es decir Está Programado Sin ningún tipo De código De ética Para Defender O proteger O atacar Determinado tipo De intereses Y bueno Naturalmente Responde A un A un mandato En este caso El de uno De De sus jefes En el jefe actual Que es Este Glorete de Mola Ahora bien En el pasado Yo no creo que haya Tenido poder Más bien Yo lo que creo Que fue un hombre Beneficiado A través del tráfico De influencias Porque en ningún País del mundo Civilizado Como se dice Comúnmente Se pueden pagar Esas cantidades Estratosféricas De De Cientos Más bien De De Cientos de miles Que fueron 300 mil pesos Por Por una corrección De estilo De un libro De fotografía Que era lo que iba A corregir Los pies de foto La página legal El colofón El texto De la camisa Que se yo Entonces es un hombre Más bien beneficiado A través De esa red Que está Muy bien Entretejida Y que no solamente Operó durante la época Del calderonato O lo del Timismo Del peñato Y foxismo Y más atrás Sino que son redes Ya establecidas De poder Ahora bien Hablando de lo que decía El Molay Sobre la educación Recordemos que En el 2012 Previo a la A la A la elección Presidencial De Enrique Peña Nieto Particularmente Esa elección De Donde Donde Compite Contra Andrés Manuel López Obrador Y Josefina Vázquez Mota Si mal no lo recuerdo Porque es Un candidato del PAN Que creo que ya Se nos ha olvidado Salvo por la lana Que se claveteó Este Soltaron Un Otro montaje Más En este caso El montaje De la película Denominada De Pansazo Una película Que en su momento Fue Producida Por la Asociación Sin fines De lucro O ONG O como quiera Que se le llamen Actualmente Mexicanos Primero Que en aquel momento Era presidida Por el señor X Nada más y nada menos Que Claudio X González En el que Es tan 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 Grave El montaje Que el propio Juan Carlos Rulfo Presta Su Su Nombre Precisamente Se convierte en Cómplice del propio Loret Y comparten el crédito De De directores Es decir Loret de Mora No solamente es reportero De De oficio Que Que por cierto Dicen que estudió Economía en el ITAM Yo Lo he corroborado Con algunos viejos Colegas Que han estado En esa institución Y pues Ser un hombre Que no Que no Figuraba Precisamente En el Ámbito Universitario Escolar ITAMITA Porque el El ITAM Es como un pequeño Gobierno Donde todo el mundo Se conoce Este Es una institución Muy pequeña Todos provienen De familias Conocidas Algunos Becarios No Pero No era una persona Muy notoria Es decir Por su Asistencia O su brillantez Entonces Él se autodenomina Él se autoproclama O se proclama Reportero Ahora No solamente es reportero De De oficio Como él se hace llamar No solamente es economista Egresado del ITAM Sino que también es director De cine Avalado Por el propio Juan Carlos Rulfo Que dentro de la comunidad Cinematográfica Independientemente De sus blasones familiares Cuyo Que su padre Fue Nada más y nada menos Que el Gran Gran Escritor Juan Rulfo Pues él mismo Le da la venia Para atacar Al sistema educativo Particularmente Con la consigna De tumbar A Elba Esther Gordillo Es decir Él funge Como un Artí Como un Como un Golpeador Es decir Como un Estos instrumentos Que se utilizaban En la En la edad media Como un Como un ariete Para 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 empezar A cocinar La aprehensión Del Ba Esther Gordillo Y hay una declaración Que le da al periódico Excelsior En aquella época Donde dice Que hace falta Un presidente O presidenta Que le pongan Un alto A Elba Esther Acto seguido Enrique Peña Nieto Con las triquiñuelas Que ya sabemos Conquista La La presidencia De la república Por ejemplo El escándalo Monex Que por cierto Aristegui Lo ventiló La marca Aristegui Lo ventila En aquel momento Que simplemente Es uno de los Momentos Estelares También El instituto Nacional Electoral Que no pasó Absolutamente Nada Con ese escándalo Entonces ¿Qué es lo que hace? ¿Quién es la quina La quina Del sexenio De Enrique Peña Nieto? Pues nada más Y nada menos Que la maestra Y este montaje No fue otra cosa Más que Golpear Al sindicato Y golpear También a la Coordinadora Nacional De Trabajadores De la Educación Es decir Funge Como ariete De Claudio X Sin el menor Pudor Lo cual En ese sentido Respecto a Juan Carlos Rulfo Es algo Realmente lamentable No es No Claudio X González Gerardo De Pansazo Este Supuesto Documental Es financiado Por Alejandro Ramírez El dueño De Cinépolis Es Dividido En las Salas De De Cine De La Organización Que era De su padre De Alejandro Ramírez Y bueno Ahí hay fotografías Esas fotografías Son públicas Están Ahí Pero además Alejandro Ramírez Es el que Financió También La Operación Berlín Claro Entonces Es un hombre Golpeador Loret Es un Golpeador Es un Hombre Que se Presta Como ariete Al mejor Postor Sin la Menor Ética Absoluta Y bueno Hay Entrevistas A modo Y otra Cosa También Muy Curiosa Cuando Se Presenta Este Documental En el Festival De Morelia Y aquí En la Ciudad De México Asiste Por ejemplo Beatriz Paredes Miguel Ángel Mancera Que era Candilato Entonces El propio Peña Nieto Es decir Ahí está Fraguando Algo Realmente Arita Sabala Es decir Todo Mundo Ahora sí Que todos Contra el Sindicato Todos Contra El Baster Pero Era un Acto Más Bien Político No Era un Documental Que Realmente Haya Tenido Algún Tipo De Valor Por Las Conexiones Tanto Políticas Como Comerciales En ese Sentido Como bien Lo dices Respecto A la Gente De Cinemex Este Fue Presentado En el Festival De Cine De Morelia Sin Pena Ni Gloria Tuvo Una Gran Exposición Mediática E Incluso Por Ejemplo El Crítico De Letras Libres Quizás Tú lo Conozcas Un Tal Hugo Hernández Hace Una Reseña De Este Documental En Ese Momento Y Compara Nada más y Nada menos A Loret De Mola Con el Documentalista Demócrata Michael Moore Estadounidense Que fue un Hombre Que paró De Narices A Todo El Sistema Político Gringo Y A La Sociedad Gringa Con Sus Documentales Eso Si De Tinta Irreverente No De Piquete De Ombligo Como Los Programas De Canal 22 Sino Con Información Muy Importante Y Poniendo De Cabeza El Sistema Político Gringo O sea Es decir Había Toda Una Confabulación Tanto Mediática Como De La Hegemonía Intelectual Para Inflar Ese Documental Ese Es Un Montaje Más De La Historia De Loret Que Pocos Han Recordado Y Bueno Precisamente Lo Presentamos Aquí En Los Datos Duros Para Que La Gente También Haga Memoria Porque Definitivamente Es Algo Que Se Tiene Que Saber Y Bueno Está El Caso Casés Está Lo Y Bueno Por Otro Lado El Doble Papel Que Juega Aristegui Porque No Hace Poco Le Dijo Que Era Un Peón De Bernardo Gómez Y Que Ahora Era Un Peón De Quién Sabe Quién Y El Maestro Villegas Perdón Que Le Interrumpa Pero También Loretta Mola Tuvo El Poder Bueno No El Poder Sino También Estuvo Como Que Diseñando Y Construyendo Y También Le Dio Cova Como Se Dice Comúnmente Al propio Felipe Calderón Hay Una Entrevista Que Le Hace Previa Previo A La Elección De 2018 Y En El Programa De Tercer Grado Ya Con Calderón Como Presidente Pues Hagan De Cuenta Que Estaban En La Cantina Ahí Cotorreando Todos Calderón A Sus Anchas Está El Montaje También De La Entrevista Modo Con El Gordo Este Terrible Veracruzano Que Está Ahora En Prisión De Ochoa Entonces No Es Extraño Que Este Hombre Sea Así Independientemente De Su Conexión Con García Luna Que Por Cierto Se Dice Que Es Vecino Del Departamento De García Luna En Miami Un Departamento De Gran Lujo De Que Fue Pagado Por Un Tercero Etc Entonces Yo Creo que Como Dice El Dicho Las Cosas Hay Que Escucharlas De Quien Vengan Lo Asombroso Efectivamente Como Apuntaba Ricardo Es Que Hay Un Sector De La Población Que Aún Todavía Presta Oídos Y Desafortunadamente Dentro De La República De Las Letras Como Bautizó Humberto Musacchio A Todos Los Que Vivimos En Este Medio Editorial Literario Pues Muchos De Los Ciudadanos Ilustres De Esa República De Las Letras Pues Son Completamente Loretistas Derechistas Y Son Quienes Se Suponen Tendrían Que Tener La Conciencia Digamos Crítica Para Para Denunciar Precisamente Ese Tipo De Desmanes Tóxicos Como Bien Lo Ha Dicho Molay Respecto A la Infodemia Y A las Falsas Noticias A los Bulos Y Que Solamente Representan Los Intereses De Un Grupo Que Sigue Desesperado Y Que Quiere Recuperar Sus Privilegios Pues Bueno Esa Ahí La Consecuencia Compañeros Y Y Así Yo Le Quiero Pasar El Balón A Molay Porque También Quiero Agregar Un Dato Que Este Personaje Que Es El Chacho De Carlos Lore De Mola Pues También Pues Se Benefició Y También Le Salpicó Como Dirían Ahí Del Instituto Nacional No El Instituto Mexicano De Cinematografía También Tuvo Este Recibió Más Bien Dos Cientos Cuarenta Mil Ochocientos Sesenta Y Cuatro Pesos Por El Guión De Un Documental Llamado Los Abogados Del Diablo Veamos También Esta Esta Corrupción En Este Instituto Mexicano De Cinematografía Y Yo Te Quiero Preguntar Molay También ¿Qué Tiene Que Ver El Instituto Que También Pues Benefició A Este Personaje Lo Que Habría Que Ubicar Es Quienes Estaban A La Cabeza A La Cabeza Del Instituto ¿No? ¿Cuáles Son Los Vínculos Administrativos Y Políticos En ese Momento Con Estos Personajes Pero Lo Describió Muy Bien Genardo Esto Es Es Parte De Un Entramado Muy Viejo Que Trasciende Incluso Temporalmente A Los Personajes Porque Forma Parte De Un Entramado De Poder Y De Intercambio De Favores De Manejo De Los Recursos De Manera Elitista Que Se Ha Convertido En Una Tradición Una Tradición En Varias Áreas De La Política Este De Nuestro País Pero Pero En Las Áreas De Cultura A Partir De Carlos Salinas De Gortari Si De Por Si En Las áreas De Cultura Había Unas Cuantas Familias Que Controlaban La Producción A Partir De Carlos Salinas De Gortari Se Crea Toda Una mafia Y Un Reacomodo De Las Cúpulas Culturales Que Se les va Otorgando En Pequeños grupos Y Uno de ellos Está acá En el Buena Calidad Cine De Alto Nivel Pero Justamente Esta Cooptación Que Se Ha Hecho De Los Espacios De Distribución Cultural Y De Distribución De Los Recursos Son Usados Así Aquí Estamos Viendo Un Ejemplo De Qué Tipo De Personeros Son Los Que Son Financiados Por Los Espacios De Difusión De La Cultura A Quienes Se Les Dan Los Recursos De Manera Desparpajada Sin Considerar En lo Más Mínimo Ni El Interés Público Ni El Buen Manejo De Los Recursos Y Yo Quisiera Pues No Sé Observar Hablar Con Alguna Persona Docta En La Materia Que Nos Dijera Si Hay Algo De Ilegal En Esto Es Muy Probable Que No Hay Algo De Ilegal El Problema Es Que Es Inmoral Es Se Están Usando Recursos Grandes Cantidades De Recursos Para Dilapidarlos En Beneficio De Personas Que Más Bien Producen Productos Para Engañar A La Población Para Empujar Determinadas Agendas Políticas Empujar Determinadas Agendas Ideológicas Empujar Determinado Golpe Hacia Hacia Tal o Cual Personaje Esta Descripción Que Hace Gerardo Sobre La Época En Se Hizo Esto De Cero En Conducta Que Por Cierto También Es Un Fusil Porque Los Gringos También Como Aproximadamente Dos O Tres Años Antes Habían Producido Un Documental Para Golpear El Movimiento Magisterial En Estados Unidos Para Como Un Ariete De Comunicación Y De Creación De Sensibilización Le Llaman Campañas De Sensibilización Para Padres De Familia En Contra De Las Y Los Maestros De Las Escuelas Públicas Para Iniciar El Proceso De La Privatización Y Así Calcadito A Loret Le Piden Que Haga Su Documental Para Golpear Al Magisterio Nacional Que Además Era Fácil De Golpear Porque Tenías Ahí La Gran Hermana La Gran Aliada De Los Gobiernos Del PRI Y Del PAN El Baester Gordillo Ahora Sí La Podías Convertir En La Mala De La Película Para Cargarte Toda La Educación Pública Y Era El Negociazo Claudio X González Se Frotaba Las Manos Pensando En La Millonada Que Se Iba Ganar Financiando Y Regenteando Y Gineteando Un Derecho Público Que Es La Educación Que Estos Llegan Y Crean Toda Su Campaña Mediática Para Convencer Para Generar Consenso Porque Además Esa Forma De La Dominación Hay Coerción Y Violencia Pero También Hay Consenso Y Estos Personajes Como Mario Gutiérrez Vega Y Carlos Loret De Mola Y Toda Esta Fauna Nociva Son Profesionales De La Creación De Contenidos Para Generar Consenso En Una Población En Contra De Los Propios Intereses De Esa Población Y Hay Que Poner Mucha Atención Gracias Monay Gerardo Ya Nos Estamos Acercando Al Final De Los Datos Duros Pero Aquí Hay Elementos Muy Importantes Le Voy a Pedir A Alexis Que Nos Ponga Los Contratos Por favor Alexis Pon Estos Contratos Que Aparecen En Transparencia Este Es Del Incine Y Yo Me Pregunto Si Será Inmoral Como Dice Molay O Será Absolutamente Corrupto Porque Ya Está Recibiendo Mario Gutiérrez Vega Dinero Del Erario Está Recibiendo Pedía Él Casi 500 mil Pesos Le Dan La Mitad 250 mil Pesos Para Este Proyecto Es Un Proyecto Nada Más Ni Siquiera Es El Guión Es El Proyecto El Proyecto De Una Serie Documental Titulada Los Abogados Del Diablo Entonces Se Lo Dieron Se Lo Da El Incine Eso Por Una Parte Si Puedes Poner Alexis Los Contratos Distintos Aquí Está La Firma De El Productor Que Sería El propio Mario Gutiérrez Vega Aquí Están Los Personajes Que Firman De Parte Del Instituto Mexicano De Cinematografía Pero Hay Más Hay Más A ver Si nos Puedes Poner El Resto De Los De Los Contratos Alexis Porque Hay Uno Que Particularmente Me Llamó La Atención Aquí Vemos Que La Dirección General De Publicaciones Le da Por Adjudicación Directa A Este Personaje Que No Es Simple Y Llanamente Un Redactor No Es Un Redactor Suelo Aquí Le están Dando Ciento Treinta Y seis Mil Tres Cientos Setenta Pesos Por Hacer La Corrección Del Catálogo Del Conaculta Pero Da La Curiosa Eh Digamos Situación De Que La Titular De La Dirección General De Publicaciones Es La Hija De José Emilio Pacheco En ese Momento Y De Cristina Pacheco Laura Emilia Pacheco Pero Que Da La Curiosidad A ver Si Sigues Poniendo Alexis Por Favor El Resto De Los De Los Contratos Hay Un Contrato Ahí De La Dirección General De Conaculta El Contrato De Conaculta Porque Ahí Viene La Firma De Laura Emilia Pacheco Y Qué Pasa Con La Firma De Laura Emilia Pacheco Bueno Pues Ella Es La Ahí 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 Está El Nombre De Mario Gutiérrez Vega Laura Emilia Pacheco Que Es La Esposa De Fernando García Ramírez Es La Pareja De Fernando García Ramírez Durante Mucho Tiempo El Subdirector De Letras Libres Y El Orquestador Principal De La Operación Berlín Gerardo Laura Emilia Pacheco Qué Recuerdos Te Trae Laura Emilia Pacheco Y De Qué Estamos Hablando Aquí Tú Conoz Perfectamente A Esta Dupla A La Dupla Que Se Estuvo Sirviendo Con La Cuchara Grande El propio Rafael Tovari De Teresa Que Era Un Corruptote Tuvo Que Demandar A Laura Emilia Pacheco Por Corrupción Imagínese El Público Eso Prueba Suficiente De Que No Importa Que Haya Sido Hija De José Emilio Pacheco Ni De Cristina Pacheco Es Una Corrupta Por supuesto Ricardo Insisto Es Un Tráfico De Influencias Como Se Le Denomina En El Alta Esfera Política Tráfico De Influencias Pues Acá Son Compadrasgos De La Misma Manera Es decir Por ejemplo En El caso Del Contrato De Incine El Director En Ese Momento De Incine Era Jorge Sánchez Jorge Sánchez Sosa Un Productor De Larga Trayectoria Que Si pasó Sin pena Ni Gloria Son Puestos Fundamentalmente Administrativos Se Supone Que Todo Esto Está Regido Por Un Órgano Colegiado Muchas Es Es Por Ejemplo El Comité Dictaminador De Conaculta Que Se Supone Que Es Un Comité Ciegos Pero Pues Todo Mundo Sabe Quiénes Son Porque Desde La Dirección En Ese Sentido Por De 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 La Extinta Dirección General De Publicaciones Pues Son Nombrados Precisamente Por El Director En Turno Ahora La Gestión De José Emilia Digo De Laura Emilia Pues También Estuvo Llena De Patrañas No sé Si Recuerdas Y Le Recuerdo Bueno Le voy A Le Contaré Al Público Que Incluso Ella Misma Se Se Auto homenajean Es decir Hay Hay Un Hay Un Una nota Periodística Donde La propia Laura Emilia Es Reconocida Por Su Trayectoria Dentro Del Mundo Editorial Cuando Realmente Lo Que Ella Ostenta No Eso Más Que El Apellido Es 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 Se Hace Llamar Traductora Narradora Escritora Podadora Este Tejedora Que Se Yo Pero En Realidad No Figura Dentro Del Panteón Literario De Los Grandes Pesos Incluso A Nivel Comercial Es 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 Martín Moreno O sea Finalmente Vemos Los Libros De En El Sanborns En Alguna Época Se Veían En Los En Los Baños De Los Sanborns Las Portadas De Los Libros De Alfaguara Recuerdo Haber Visto Con Mucho Espanto Una vez Una Fotografía De Alberto Ruiz Sánchez En Los Migitorios Del Sanborns Pero Laura Mille Pacheco En ese sentido No es más que La hija de alguien Que pues en ese sentido José Emilio a quien conocí Pues no tejía ese tipo de relaciones Quien si las tejió y las ha tejido y las sigue tejiendo pues es la propia Cristina Pacheco no en vano su programa ya también anquilosado este su columna en la jornada semanal no sé si sigue apareciendo perdón semanalmente en la en la en la contratapa todavía sigue todavía sigue por alguna razón quizá porque quizá porque tiene el carácter probablemente de accionista del periódico este son son personajes que ya tienen que estar completamente en la jubilación si tiene una trayectoria importante como comunicadora en su tiempo pero el caso de la hija en ese sentido y la relación familiar que establece con el esperpento de García Ramírez pues eso es un botón de muestra precisamente de ese tráfico de influencias y a su vez también el esbirro de de loret de mola el tal gutiérrez vega que bien naces en mencionar la distinción entre hugo el gran poeta y diplomático este cuyo no tu apellido no tiene nada que ver con este hombre mercenario pues definitivamente no es otra razón de ser más que el tráfico de influencias los compradasgos ahora bien la inflación precisamente de los de los precios grado tú tú has hecho trabajo editorial a ti alguien te ha pagado 350 mil pesos porque hagas la corrección de estilo la corrección de estilo de un de un catálogo crees que se pueda pagar eso en ninguna parte del mundo mira actualmente estoy trabajando en un proyecto sueco esos precios ni siquiera en suecia ahora sí que como dice el presidente no los tenía ni el corrector de estilo de obama es decir están sobrevaluados están inflados y no hay ningún tipo de organismo es decir colegiado independiente que ausculte esa misma adjudicación directa es decir con que algún momento se le brinda a este sujeto un cheque tan jugoso por un trabajo por el cual los los correctores que es un trabajo realmente terrible este sufrido es casi casi una tortura ese esa labor en editoriales de prestigio naturalmente que no no ganan eso o sea no hay un había existía un tabulador apenas hace unos cuantos años que se paga por página no por proyecto dependiendo ahora sí que según el sapo es la pedrada entonces no hay no hay parangón todo esto es una absolutamente por el monto tanto en incine como en como en este como en en la extinta dirección general de publicaciones pues todo eso es una es una mar como bien dices tú de de corrupción de de amiguismo de compadrazgo y muchas de esos por ejemplo desafortunadamente fueron absorbidos por el fondo de cultura económica porque por ejemplo existieron también publicaciones que eran estúpidamente caras como tierra adentro ya intrascendentes ya igual incluso insisto anquilosadas que ya estaban viviendo sus horas extintas y bueno seguían manteniendo los presupuestos millonarios pero sobre todo de sus funcionarios no de los pobres poetas que mandaban sus sentidos textos de de viniendo de tingüindín en michoacán no les pagaban absolutamente un caramba se les decía te pago con la promoción eso es algo que también debe ser recordado y son prácticas que desafortunadamente incluso en la actualidad en esta administración siguen sucediendo y son cosas que definitivamente no se puede pauperizar el el trabajo intelectual y y tampoco sobrevaluar a ese nivel pagan le pagaron cuánto en IMSSINE recuérdame la cifra si alguien la tiene allí por favor de de esa cifra son tres cien más de trescientos cincuenta no son de IMSSINE doscientos cincuenta mil pesos doscientos cuarenta y nueve mil y tantos pesos por el directo imagínate o sea el proyecto yo te digo que te voy a contar una historia muy padre a un presupuesto por ejemplo lo que gastó Juan Carlos Rulfo por de panzazo fue medio millón de dólares que también hay que hay que hay que investigar de dónde proviene esa lana por ejemplo además de la de Claudia X González porque también seguramente tuvo apoyos institucionales espérate Gerardo espérate espera el público de los datos duros porque en un par de días vamos a dar a conocer que ese catálogo por el cual le pagaron eso de corrección de estilo costó al Conaculta pagado por Laura Emilia Pacheco poquito más de tres millones de pesos ya tenemos los contratos se los comparto y se lo comparto a la audiencia porque se va a poner bueno hay muchas cosas Gerardo ya estamos llegando al final de la emisión es muy rico platicar contigo con Molay dónde te buscamos para seguirte pues síganme en twitter arroba pleroma cero ahí hay un pequeño catálogo de distracciones culturales más allá de estas discusiones tan profundas y enriquecedoras y en mi página de internet www.pleroma.com.mx ahí está prácticamente lo mejor de mi producción de los últimos años documentales videoclips libros publicados y chistes así como no tan rudos como los de tiempos de canallas pero algún par de chistones que se había bravo perfecto gracias Gerardo Villegas te vamos a seguir Molay ¿con qué cierras? pues agradeciéndoles agradeciendo al auditorio combativo de regeneración agradeciendo a a ustedes camaradas José Manuel Ricardo Gerardo por esta tarde por esta por invitarme a platicar con ustedes y llamando a quienes nos escuchan y nos ven a poner mucha atención y a no fiarnos de las primeras impresiones y sobre todo cuando vienen de los medios de comunicación tradicionales y corporativos y este oligárquicos siempre hay que dudar de lo que vemos de lo que leemos seguir indagando hacernos de la mayor información posible para hacernos nuestro propio juicio que nadie piense por nosotros la 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 gran batalla que estamos librando en contra de estos personeros de la propaganda política de la oligarquía de estos mercenarios muy bien lo dijo Ricardo son mercenarios Loret de Mola y su y su fantasma su escritor fantasma este para combatirlos a ellos lo que tenemos que hacernos es crearnos nuestro propio juicio y pensar con cabeza propia y eso es un proceso de liberación complejo que hoy por hoy Andrés Manuel llama la revolución de las conciencias entonces hay que luchar por esa revolución de las conciencias para este no dejarnos engañar y llevar a juicio a estos criminales corruptos ya quisiera yo echarme una correccióncita de estilos de esas y que me pagaran con esa con esa con esa abundancia y bueno es injusto para quienes son mal pagados y están pauperizados por el gran trabajo que hacen tanto en el ámbito del periodismo que además es una labor precarizada como en el ámbito cultural y de las letras donde la gran gran mayoría de quienes producen están en la pauperización hay que luchar mucho por salir de esta desigualdad pero hay que poner en su lugar a quienes han sido privilegiados de esta desigualdad muchas gracias molay donde te seguimos por cierto molay ya escribiste tu columna para regeneración sale mañana invito al público a que te lea estos análisis profundos que nos obsequias donde te seguimos molay este sí y que me disculpen porque si yo no no soy escritor fantasma yo no sé redactar pero hago la luchita y no tengo trescientos mil pesos para pagarme un redactor de esos me encuentran en molay masa en twitter molay masa en facebook ahí pueden encontrar también nuestras convocatorias a formar círculos de estudio y de discusión política para elevar nuestra conciencia y nuestra capacidad de crítica de la realidad para transformarla muchas gracias molay molay masa estudioso de filosofía y de historia te vamos a seguir con mucho gusto gracias ganardo villegas ya cerramos el programa ya terminamos querido pepe fuentes claro que sí incluso pues se dejaron muchos datos que hay que seguir querido ricardo que incluso yo quiero mencionar rapidísimo que faltó mencionar que alonso ruiz palacios hay que recordar este personaje que es amigo de mario pues la película que se hizo sobre sobre policías recibió financiamiento de open society de una de las organizaciones del magnate como tú lo bien lo dices en tu investigación George Soros también hay que mencionar ese dato y pues hay que seguir con estas investigaciones estimado ricardo que se encuentran de una de las que se encuentran que se encuentran